Park Shin-ha-i y Choi Tae-yoon celebrarán su boda en una iglesia a finales de este mes. Según los informes de los medios el 3 de enero, Park Shin-ha-i y Choi Tae-yoon celebrarán su ceremonia de boda el 22 de enero a las 11 y 30 de la mañana en una iglesia en Seúl. La pareja ha sido conocida por ser piadosa por lo que la noticia no es del todo inesperada. Previamente en noviembre del año pasado, la actriz anunció personalmente su embarazo y matrimonio con el actor. Park Shin-ha-i admitió públicamente su relación con Choi Tae-yoon en 2017. Felicitaciones a la pareja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!